¿Le ha llamado la atención a alguna alumna? ¿Es mejor ser profe del distrito o de un colegio privado, económicamente hablando? Económicamente hablando, no, no es buena idea ser profe. ¿Qué es lo que más miedo le dio de su primer día como maestro? Como todo está cagado el susto. ¿Le cae mal a algún profesor, señora del aseo de la tienda o de algún lado del colegio? ¿Ha consumido drogas y en caso de haberlo hecho, ¿cuáles? ¿Qué piensa de ellas? No, la verdad que es que ya no, cortemos esta vaina, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Porque uno estudia en la universidad pública y estudia historia. Qué bacano tenerlos aquí en la sala de mi casa, bienvenidos, bienvenidas, siéntanse como en su hogar. Hoy aquí en una nueva aventura respondiendo y tratando de sacar adelante este reto. Arrancamos entonces, quien va a leer las preguntas va a ser mi esposa, así que 3, 2, 1 y fuímonos. Tengo nervios. Tengo miedo, tengo miedo, señor. ¿Qué se siente ser profesor? Se siente bien 30 días del mes y no se siente tan bien un día, que es cuando le pagan a uno, pero el resto es bien, papá. No, es verdad que se siente bonito, se siente muy chimbita ser profesor, se siente muy bien que le paguen a uno por lo que a uno le gusta hacer, le apasiona. ¿Cómo le gusta la serie El Juego del Calamar? No hemos visto nunca El Juego del Calamardo. El Juego del Calamar. El Juego del Calamar no la hemos visto, está ahí como en la lista de pendientes. Tenemos que verla, a ver qué es tanta la huya, a ver, ¿será que sí o no? Comenten ahí si debería verla. ¿Qué más miedo le dio en su primer día como maestra? Como todo está cagado el susto. Fue un día bastante, de bastante ansiedad, de mucho miedo también, es cierto, porque me enfrentaba algo para mí desconocido hasta el momento, pero una vez me fui al salón con los pelados, las peladas de sextico, los chiquitos, las chiquitas de sextico, me sentí muy bien en el aula. ¿De todos los libros que has leído te ha marcado más? Voy a decir tres. El primero que leí completo, que fue una historia bastante bonita, porque fue el libro, un libro que mi papá le regaló a mi mamá, Ana Karenina, de León Tostoy. Es 100 años de soledad, porque es de los libros maravillosos de mi vida. Y voy a decir los cuentos completos de Marvel Moreno, de esta diosa Marvel Moreno, porque es un libro que me marcó mucho y me puso a pensarme mucho mi lugar de privilegio y a repensarme todo el tema del patriarcado. Entonces, esos tres. ¿Por qué? Salúdame en el próximo. Saludos especiales para. Cactrus. Saludos especiales, mi hermano. Salúdame tú también en el siguiente video, te lo pido, por favor. Y el deporte favorito, no, el fútbol. ¿Qué más te gusta de ser profesor? No, muchas cosas. Pero yo creo que esa bonita posibilidad de juntar cabeza con corazón es bastante interesante. Es decir, de trabajar desde lo intelectual, pero creando un lazo afectivo con las personas. Sí, es que es muy bonito eso. Es muy bonito también saberse uno en un lugar en el que uno puede aportar para cambiar, así sea milimétricamente, a la sociedad y transformar vidas, así sea de a poquito. ¿Es mejor ser profe del distrito o de un colegio privado? ¿Económicamente hablando? No, no es buena idea ser profe. Ah, este es relativo, este es relativo, pero es que yo creo que el 70% desde mi experiencia, no es que es una cifra oficial, el profesor revela la cifra oficial, pero yo creo que el 70% de los colegios privados son muy explotadores. Lo único que les interesa es la matrícula y las pensiones de los estudiantes y el trato hacia los y las profesoras es bastante denigrante, como hay otros colegios privados que sí son muy buenos y pagan muy bien. En resumen, creo que el sector público económico va a hablar. Uy, hagámoslo real, muchachos, muchachas, desde mañana tomémonos el colegio con pancartas. Exigimos que el profesor diga al rector del colegio de IE de Venecia, no me tiras, el tema de la rectoría sí me llama mucho la atención, pero a futuro. Pero por ahora no, porque extrañaría mucho el aula, es que el aula para mí es muy importante. ¿Qué ha sido lo primero y lo más reciente que ha dibujado? Recuerdo cuando estaba muy chiquito que llegó un primo a una reunión familiar e hizo el dibujo de Benji Price, el arquero de los supercampeones, calculen la vejez. Y yo quise replicarlo, quizás fue lo primero que yo pinté y además de eso, cómo arrancó mi gusto hacia el dibujo. Y lo último que dibujé, bueno, con lápiz, este retrato de Hayao Miyazaki, que voy a poner por aquí, y con acrílicos, esta pintura que las aseguro que hago mejores. Es que hace rato no pintaba. ¿Qué eligió ser profesor? Porque yo dije, bueno, ¿cuál es la profesión que más da plata, güepucha? Necesito ser millonario, quiero muchos lujos, quiero muchas casas, muchos carros. Y me encontré que era la de la docencia, no mentiras. Bueno, lo que pasa es que desde muy pequeño, desde el colegio mismo, me di cuenta que me gustaba mucho como explicarle a mis amigos y a mis amigas un tema, un tema de clase y hacer las exposiciones. Yo me sentía empoderado allá con el marcador en el tablero, exponiéndose en la Segunda Guerra Mundial. Cristiano o Messi. Cristiano o Messi. Nos la pusieron bien dura, Cristiano o Messi. Miren, Milo se fue, no aguanta responder esa pregunta. No, Messi, Messi está bien en las otras. Cristiano es bueno, pero Messi es lo mejor que yo he visto en materia futbolística. ¿La historia con su pareja? No, con mi pareja, fíjense que nos conocimos en la universidad, ella siempre mandándome noticas ahí en clase, no me dejaba prestarle atención a los profes, notica va, notica viene. No, mentiras, en la fila de admisión estuvimos uno detrás de otro, en la misma fila de admisión a la universidad. Luego, yo no le caí para nada bien al principio, ya después nos hicimos ahí sí amigos, ya luego después nos hicimos muy buenos amigos y ya después nos hicimos amantes, qué rico. ¿Por qué te convertiste en vegano? Bueno, eso fue ya hace más o menos unos dos años. Tuvimos un tiempo de vegetarianismo, luego nos dimos cuenta que ser vegetarianos y comer carne como que la misma vaina. ¿Por qué? Bueno, para decirle al mundo y para asumir una postura frente al mundo de respeto para con el resto de las vidas de los seres sintientes y dejar de ser cómplices del dolor y el sufrimiento animal en todas sus formas y manifestaciones. Daniel Ríos quiere preguntarte sobre la frase que decís al final de los días y que hace rato no la digas y también te preguntar qué pasó con él. Jane, saludos a Jane porque Jane me banca desde mi primer video. La frase se la debo al gran divulgador de la filosofía argentino, Darío Stanzreiber, que es un capo de la filosofía. Y el cucho, bueno, el cucho está en la banca, el cucho tuvimos que dejarlo ahí un ratico en stand-by porque es muy difícil ser profesor, ser un adulto funcional, responder por un canal de YouTube y hacer otras mil cosas. Siempre me gustaron como dos cosas más que el resto en el colegio. El teatro, de hecho estudié licenciatura en artes escénicas, y las ciencias sociales. Cuando estudié en la pedagógica artes escénicas, luego de un tiempo me di cuenta que no estaba en lo mío, entonces por eso pasé a estudiar historia. Además que en la universidad pedagógica sí tuve una materia que como que me animó a tomar esa decisión. No recuerdo que su cumpleaños es en febrero, pero no sé qué día es. Siete, siete, siete videos llega, siete videos llega a los tres mil likes, digo la respuesta, sí, señores, de resto no. Problemas en la universidad. Una que otra pelea ahí con uno que otro sociólogo que me caía mal, me di de pronto en el Freud de vez en cuando puños ahí con uno que otro antropólogo que, ay, que Marx, no, que Foucault. No, mentira, no, no, problemas no han sido bastante... No hable si se quiere, pacífico, entonces problema no. ¿Los temas que más te gusta dictar? Los de ética en grados pequeños, porque siento que desde ahí uno puede hacer cosas bastante bonitas y transformadoras en la sociedad. Cuando usted le enseña un chinito, una chinita de sexto, séptimo, lo que es la xenofobia, la gordofobia, el machismo, la misoginia, el racismo, la homofobia, no sé si ya lo dije. Bueno, todas esas cosas perversas de la sociedad, ese tipo de conductas tan aborrecibles a los niños chiquitos y a las niñas chiquitas, eso es maravilloso. Y me gusta también mucho las ciencias sociales de noveno, porque es todo lo que tiene que ver con siglo XX. ¿Cree en Dios? Uy, fuerte. Madre, madre, hasta aquí llegué. Hasta aquí, madre, si está viendo este video, por favor, apague, madre. Muchas gracias, la quiero mucho, madre, la amo. No, no creo en Dios. ¿Momento favorito de tus clases? Cuando me llegan ahí con la frutica, me dan billetito por pasar las evaluaciones, no me... Cuando uno, cuando veo a mis estudiantes en una actitud contraria a este tipo de cosas, así, como con pereza, ay, como bostezando, como aburridos, cuando los veo realmente interesados por la clase y si se están riendo de paso, esos son los momentos favoritos. ¿Cómo es que adoptó a sus mascotas y por qué les puso ese nombre? Este señor, Chocolatudo, se llama Milo, evidentemente, por su color chocolate. Miyazaki se llama Miyazaki por el gran dibujante japonés. Chabela de los milagros se llama Chabela por esta grandiosa cantante mexicana, Chabela Vargas. Y de los milagros, ¿por qué? Estuvo muy malita y es todo un milagro de vida. Parvati es una diosa de la India. Y Lluvia se llama Lluvia porque cuando la adoptamos estaba lloviendo bastante. ¿Qué pregunta tan loca? No sé, pero aguante los aguacates porque la vida es muy corta como para no comer aguacate todos los días. Entonces, vamos los aguacates. ¿Y si los aguacates son los policías? Ah, se le va a preguntar por ese lado. No, no sé. Si los aguacates son los policías, vamos los duraznos, hijuepucha. Primera línea, duraznos armados. ¿Cómo fue el primer año como profil? Fue bastante peculiar. Fue bastante peculiar. En términos económicos, sí fue un año ahí desastroso. Hay que decirlo. Trabajé en un colegio como medio explotadorcito en el que me recuerdo hasta pintando, pintando las paredes del colegio los sábados. Háganme el favor. Pero, espiritualmente, si se quiere, sí fue muy bonito porque recuerdo con bastante y con mucho cariño a todos y a todas mis estudiantes de ese colegio privado en el que trabajé. En 2019, cuando lo sacaron de filosofía, ¿puede haber ido algún profesor, profesora? ¿Quién es y por qué? Les gusta mucho el chisme. Es verdad que soy historiador, tengo una maestría en estudios sociales, hice algunos cursos de filosofía, pero no tengo un cartón que diga que soy profesional en filosofía. Textualmente, entonces por eso fue que tuvieron que retirarme. ¿Pues si reencarnaran un león cómo le haría para comer? Uy, sí, es que les gusta, ¿no? Caballero del vegano ver cómo cae. Si reencarnaran un león, pues es que sencillo, mi instinto natural como león me llevaría inevitablemente a comerme otros animales. Es así de simple. ¿Pro vida o probador? Uy, fuerte pregunta polémica, ¿no? Ustedes quieren acabar con este canal no tienen ni mil quinientos suscriptores y ya quieren a mentiras. Sí lo digo abiertamente desde mi lugar de privilegio, ¿no? Quiero recalcar eso porque ese es un tema de una lucha de las mujeres para con las mujeres y uno de hombre ahí como tomando partido se ve un poco ridículo. pro decisión, pro decisión, pro decisión personal. Si hicieran una película de su vida, ¿quién sería el villano? No, no sé. Estaría personificado en el gobierno colombiano. Es que no tengo una persona. El gobierno colombiano, sí. El centro democrático, hermano. La industria musical a nivel nacional. La industria musical a nivel nacional. La industria musical a nivel nacional pasa por un momento complicado. No, mentiras, no sé qué responder. Desde mi poco conocimiento que tengo de música puedo decir que... Bueno, es lamentable que todavía Colombia no sea como un lugar para grandes conciertos, para grandes artistas. Sí, ha habido ahí algunos avances. Entonces, puedo decir eso. Me parece que está invadida por estos géneros musicales. Música popular, de alzate y todo ese tipo de cosas que a mí personalmente no me llaman la atención en absoluto. La respuesta estuve ahí para una tarea, para un ensayo de música. ¿Pudiera reencarnar en algún personaje histórico cuál sería y por qué? ¿Cómo se llamaban los locos estos que fueron a la luna? Aldrin, Armstrong y otro señor. En uno de esos tres. En uno de esos tres porque yo creo que tuvo que haber sido una experiencia maravillosa. ¿Le cae mal a algún profesor, señora del aseo de la tienda o de algún lado del colegio? Uy, no, 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 no. Pregunta polémica. No, no me cae mal nadie. No me cae mal nadie, ningún colega, ningún profesor, profesora y mucho menos persona del aseo. Para las personas del aseo, toda mi admiración por lo que hacen y por su trabajo, no más. Si lograras destapar, conocer uno de los mayores secretos de la humanidad, ¿cuál sería y por qué? ¿Quién mató a Gaitán? Sí, ¿quién le disparó a Gaitán? No, mentiras. Ella es muy harta esa respuesta ahí. No me harta, haberlo hecho. No, no, no. ¿Qué piensas de ellas? No, la verdad que es que ya no, cortemos esta vaina, linda, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Porque uno estudia en universidad pública y estudia historia, entonces uno ya no, si una vez se me comió un brownie, qué locura, hermano, pero no más. La tremenda locura, pero solo una vez en mi vida me comí un brownie, ¿sí? De Arequipe, por supuesto. Pienso que el tema de la prohibición de las drogas, hice un video fenomenal, véanlo, voy a ponerlo por aquí, sobre el tema de la prohibición de las drogas, es un tema que le ha causado muchas muertes y mucho dolor al mundo y particularmente a este país, a este país sí que le ha significado sangre, todo este tema de la satanización y de la prohibición del consumo de drogas. ¿Cómo hace para mantener concentrados a los pelados durante un buen tiempo de clase? No, la persona que preguntó eso si algún día tiene la respuesta que por favor me la envíe y aquí le voy a poner mi correo electrónico porque es que es muy difícil. Cuando me funciona y cuando me va bien es porque trato de ponerle chispa, de ponerle punch power, de ponerle flow, gritar y hacer ademanes y demás. ¿Cuál es tu opinión pública de los noticieros Caracol y RCN? Uy, no, 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 desastrosos. Para mí Caracol y RCN representan muchas cosas malas, son medios de comunicación que están acomodados, que son imparciales y a los que les cae bastante responsabilidad de que en este país nos estén gobernando y nos hayan gobernado quienes nos están gobernando y quienes nos han gobernado. Entonces, todo menos amor y cariño es de esos medios. ¿Le ha llamado la atención a alguna alumna? Sí, todos los días, todos los días, esta mañana nomás, una clase de xenofobia y una estudiante me presentó algo maravilloso, bonito, con colores, espectacular y llamó mi atención esa estudiante así como me ha llamado la atención muchos estudiantes y muchas estudiantes a lo largo de mi vida. Sí, señores. Bueno, gente, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, compártanlo en todas esas cosas que dicen los youtubers, denle like, dedito arriba, suscríbanse y nos vemos en una nueva aventura, en una nueva oportunidad. Les deseo, como siempre, mucho placer en estos días porque recuerden que nada en esta vida, como dice el maestro Darío Steinreiber, se compara con el placer. Chao. Se les quiere.